La verdad es que todavía no me lo pongo, pero sí te puedo decir que sí, la verdad quiero seguir haciendo historia, seguir esta racha y vecta por muchos tiempos, digo, está la posibilidad y siempre me lo preguntan de que pueda venir una derrota, pero no lo pienso en eso, la verdad es que yo realmente me preparo día a día para ganar, para sacar una victoria y al final de cuentas, pues el entrenamiento es lo que me da la seguridad para tocar también. Oye Pau, está la Conada a punto de cumplir 25 años, tú llevas muchos años en el deporte, 16, bueno, algunos, ¿qué propondrías a manera de intentar mejorar el sistema deportivo mexicano? ¿Tú qué sugerirías? Yo siempre he dicho que lo único que falta también en el deporte mexicano es apoyar el talento desde que se empieza, ya cuando una vez, pues ya teniendo títulos o ser alguien en el deporte, yo creo que eso es lo que de repente le falta todavía en lo personal al deporte mexicano, pero sí te puedo decir que en los últimos años, digo, se ha visto una mejora en el deporte, te digo, el ver también desde Jospan, americanos, cómo la delegación hizo historia en esos juegos, el ahorita que ya son muchos campeones del mundo también, mis compañeros, precisamente también muchos de ellos aquí presentes, y bueno, pues yo creo que más que nada impulsar el deporte desde chicos y no dejar ese talento que a veces por la falta de apoyo, pues se queda a medias. Oye, la iniciativa privada no se mete mucho al deporte y tú has conseguido que en tus eventos vaya, ¿cuál es la clave para eso? Pues yo creo que más que nada, digo, difundir mi deporte, yo como embajadora del racquetbol, sí trato realmente de poner, pues, a mi deporte en un esquema para llegar a Juegos Olímpicos, también tener el respaldo también de, pues, autoridades del deporte, el más que nada simplemente ser Paola, la verdad es que yo lo único que quiero es que mi deporte pueda llegar a estar en los Juegos Olímpicos, el que se siga apoyando también de cerca a esta disciplina y sacar nuevos talentos. Pues ahorita estoy súper contenta de poder lanzar mi torneo, poder cerrar este 2013 con el Paola Longoria Invitational, antes no se tenía este tipo de torneos aquí en México y bueno, esta va a ser la segunda ocasión, iniciamos con el Abierto Mexicano de Raquetas en Toluca y bueno, poder tener ya mi propio torneo que se juega la siguiente semana con todas las raquetbolistas del Tupo Profesional, para mí es un gran reto y una gran motivación. ¿La iniciativa te busca porque eres Paola Longoria? Por los logros, obviamente. Sí, claro, yo creo que más que nada la trayectoria habla, digo, realmente soy una deportista que ha sido muy disciplinada, muy dedicada y los logros se han dado más que nada por eso, yo creo que el éxito también va acompañado del trabajo en equipo que he hecho también con mis entrenadores, con mi psicóloga, con mis, ahora sí que fisiatras y con el apoyo de mi familia, yo creo que también ser una deportista también dedicada y entregada y que a pesar de las adversidades de que no es un deporte tan conocido, pues hemos hecho un gran trabajo junto con la federación para que la gente voltee a ver este deporte. Bueno, este ha sido un excelente año, para mí en lo personal pude romper ese récord de Michelle Bull, de los 17 torneos de manera consecutiva, yo ya sumando 25, 106 partidos al hilo y bueno, pues estamos todavía al día de mañana viejo para Virginia al Christmas Classic, al torneo de la fila del Tour y bueno, queremos seguir haciendo historia, buscamos un 2014 también lleno de retos, bien de juegos centroamericanos, campeonato del mundo, volver a reprender esas dos medallas de hace dos años en República Dominicana, pero sobre todo seguirnos manteniendo de número uno por mucho tiempo. ¿Presiona, preocupa el que digan, ah, obviamente algún día llegará la derrota, esperemos que sean muchos años, pero... No, no, no limbo que esa amiga, no, la verdad es que la presión siempre está, te puedo decir que en los últimos meses se ha aumentado más, pero trabajo con mi psicóloga deportiva, digo, el llegar a los torneos como a la jugadora, vencer la favorita a veces la presión aumenta a mí, el que, por ejemplo, en el US Open iba a cumplir mi título 100 de manera consecutiva y la presión estuvo, que perdí por primera vez un set, entonces, bueno, esa presión siempre está ahí presente, pero sigo trabajando día a día, mis entrenamientos no bajan, mis preparadores también súper comprometidos con cada uno de mis torneos y eso es lo que me da la seguridad para no traer, pues ahora sí que una derrota, sabemos que está presente, pero que al final de cuentas también como deportista, el día de mañana si me llega a tocar, pues pasar por ellas, como ya pasé mucho tiempo antes para llegar a ser la número uno, pues a vernos levantarnos también. ¿Cuántos torneos serán en 2014? 2014, esperemos que sean, va a vivir un reto muy importante, porque en el 2014 me toca refrendar todos esos títulos del 2013, entonces voy a defender todos los títulos del ranking y los puntos, es un poquito más complicado, pero bueno, esperemos que podamos tomar alrededor de 35 torneos. Oye, Paula, es difícil que tu disciplina entre a unos Juegos Olímpicos sabiendo que que eres la mejor y podrás ser una medalla casi segura. No creo que sea difícil, simplemente el que pues como deportista y con mi federación podamos hacer iniciativas con el Comité Olímpico Internacional, que todos juntos podamos ahora sí que difundir más el racquetbol, traer más torneos aquí a México y que todos juntos el día de mañana podamos llevarlo a unos Juegos Olímpicos. Somos una disciplina que está en Juegos Panamericanos, campeonato del mundo, tenemos tours profesionales, digas a nivel profesional, los juveniles también están ahí, Olimpiadas Nacionales, solamente nos falta eso, yo creo que realmente es un deporte que no porque yo lo practique, considero que sí es mucho más deporte de unos que están ahí en Juegos Olímpicos, pero bueno, al final de cuentas el día de mañana pues yo no lo decido, si estuviera en mis manos yo créeme que ya lo hubiera hecho Olímpico y estaría súper contenta de representar a México en unos Juegos Olímpicos, yo tuve la fortuna de estar en el 2008 en Beijing como la mejor atleta juvenil de México y bueno, vivirlos ahí de cerca, imagínate poderlos vivir como atletas sería una gran motivación. ¿Es una espina clavada para tus carreras después de tantos logros participar en unos Juegos? No, la verdad es que no lo veo así, lo veo como un reto, como un reto más de poder hacer mi deporte Olímpico, soy una chava de metas, de retos, de sueños y uno de mis grandes sueños es poder llevar mi deporte a unos Juegos Olímpicos, entonces el poder hacer esas iniciativas junto con mi federación, que sí me considero una embajadora de este deporte y que todos juntos podamos llevar el racquetbol, cierro un excelente año precisamente con mi torneo, el Paula Longoria Invitational del 12 al 15 en la ciudad de Monterrey, vienen las 25 mejores del Tour Profesional con una bolsa a la más alta a repartir y bueno, súper contenta y estas iniciativas me están gustando mucho porque el racquetbol viene más a México. Oye Paula, ¿cómo va a ser para hacer una atleta?